Es espectacular, o sea, esto que le pasa al jugador es una verdadera huevada, o sea, el hombre quiere... Cuidado con Soria. Cuidado con Soria. Cuidado con Soria. Fermín, estoy emocionado. No, yo estoy preocupado, le digo, porque uno quiere ver a las máximas estrellas de los equipos jugando en esta instancia de la Champions. Y Arturo Vidal, aunque no va a estar en el próximo Mundial, pero es definitivamente el jugador referente de la selección de Chile. Pero por eso, la producción de la Red Uniter, la platita que tenemos para el nuevo set, la invertimos para invitarlo a él. Eso me pidió usted. Exactamente. Señoras y señores, está con nosotros en la revista Arturo Vidal, que se ha venido muy triste, me imagino yo. Mire usted, está con problemas en la rodilla, y aquí está el maestro, el crack, el genio. ¿Cómo estáis, Rurico? ¿Cómo está, Arturito? Qué placer tenerlo nuevamente en la revista, ya es muy querido usted aquí en el programa. Queríamos hacerle la entrevista parado, pero sabemos que está un poquito lesionado. No, no te preocupes, lo que pasa es que estoy caminando así porque pisé un poco de popó allá afuera. No, pero pensé que era la lesión. ¿Qué tiene? Bueno, ¿cómo se encuentra? Bueno, la tengo dura. ¿Cómo? ¿Cómo la tiene dura? La rodilla la tengo bastante dura porque ahí quedó... Ah, ya vino el estirón. ¿La lesión fue ahí? ¿Cómo está? Oye, qué lindo es esto. Oh, qué lindo. Bueno, mire, mire, mire todo lo que pueda mirar. Compramos nuevo. Bueno, perfecto. La noticia, vamos, vamos. Hace bueno también ver a veces. Sí, esísimo. Se encuentra un problema de la cabeza. Mire, lo que va a ver, lo que va a ver es el partido del Real Madrid porque no lo vas a poder jugar, Vidal. No, lamentablemente eso es lo que estáis sacando un poco mal porque me tiene un poco de chiste. ¿Un poco qué? ¿Un poco de chiste? Porque no voy a poder estar enfrente al... ¿Un poco qué? ¿Chiste? ¿Un poco de chiste? Chiste. Ah, triste, triste. Triste, triste, triste. A ver, diga, le pido un favor. ¿Usted sabe el trabalengua? ¿Tres tristes tigres trigaban en un trigal? Ah, pero por supuesto. Hice bastante conocido allá en Chile, po. A ver, ¿cómo es? Chiste, 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 chiste en un trigal. Ahí está ahí. Bueno, quiero mandar saludos a la gente de Chancito, realmente que me ha visto bastante bien. Cuando... Lo escoltan, ¿no? Lo quieren mucho la policía acá. Ah, muy bien. Sí, entiendes con mí, tamo, ¿ah? ¿El auto? Está ahí bastante bien. Está ahí corriendo, como siempre, 300 puentes. ¿O otro? ¿O otro, otro? Lo chapearon. Bueno, la verdad que sí. Lo jugué en una mano de póker, pues lo gané. Mirá, vos. Sí, me gusta bastante el póker, el casino. ¿Estás triste, Vidal? Bueno, estoy bastante triste. Ahora que lo recordáis. Pedirle perdón a toda la gente del Bayern, vos, porque... Esto fue... Yo tenía esperanza, vos, ah. Sí. Hice los análisis, los dos exámenes, el primero falló. Ah, no te creo. ¿Qué decías? Bueno, fue un error. Porque era ortoscopía, pero yo me tenía que hacer artroscopía. Entonces, pañuelo primero. Se hizo ort... Ortoscopía. Por... No lo vi. Me dejó bastante contento el primero. Y el segundo del... Ya, por los resultados. Vio que no había nada, que todo estaba bien. Era feliz por lo que veía. Sí, porque me dijo, le estamos haciendo la ortoscopía. Me dice, ¿siente la presión? Sí, acá está mi mano. Me dijo el doctor, pero si el doctor... Imagínese usted. Imagínese usted. Bueno, y entonces después la ortoscopía ya sale. Yo del resultado que me voy a hacer baja toda la temporada. No, no, no. ¿Qué pasó? Fue en un partido, Vidal, en la lesión de la rodilla, en una jugada torpe, en el entrenamiento. Estaba entrenando, veíamos las imágenes. Bueno, sí, estábamos entrenando, po, ah. ¿Entre qué? Estábamos entrenando. Ya. Ya, entonces yo le digo a Lewandowski, Cabroski, Pasabadoski, la Pelotowski, le dije. ¿Cómo le dice? Cabroski, Pasabadoski, la Pelotowski. Ah, su forma de jugar. Es que él le habla así. Lewandowski. Lewandowski habla en polaco. Oiga, pero dice que la Lewandowski es una belleza, ¿sí? Uy, no tenía idea. Cuando toma la Vidalowski, la Muguerowski queda toda talmente chuchorroski. Bueno, y tú hiciste ahí, ahí, y en lo que yo salto, vos... Ahí es. Ahí es. Ahí yo siento que algo anda bien. Mira, estamos viendo el momento en que lo retiraban. ¿Ese quién es? El técnico. El señor Canoso, ¿quién es? A ver dónde estáis. Ahí está, lo están estirando. Bueno, sí, este es el... Ahí está, ahí está, mira el momento. Mire esas imágenes, recorren el mundo, Vidal. Bueno, sí, me recuerda la vez que me sacaron curao, me sacaron una vez curao así también en el canche. Del canche. Estábamos en el canche club, jugando con... ¿Dónde? Del canche club. Ya. Estabais jugando ahí con la Oviedo y con la Mérida, estábamos jugando golf. En el canche. ¿Acá? Acá. Y entonces me sacaron carrito con la cita en tu corazón. ¿Sabe que Dios es grande, no? ¿Ah? Dios es muy grande. Es bastante grande. ¿Sabe? Por algo lo trajo acá. Sí, no, pues más que nada para... Estaba a encontrar la cura y estoy seguro que la otra semana va a estar usted en cancha. Sí, me venía siempre con el doctor Ferreira, porque me han dicho que eres los mejores aquí traumatólogos. Ah, ¿se va a hacer con el doctor Ferreira acá? Sí. Por eso está de visita en el país. Y si no con el sensei también, elmer Pérez que también para que me vea, que me haga una llama ahí, todas esas cosas. Bueno, Vidal, te... Y ahora solo me queda ver que se cumple todo y vamos a pedir visa porque estáis cansado de que estén yendo a Chile a sacarse las televisiones. Las televisiones se van a quedar en Chile. Necesitamos que estén en Chile porque si no, no vamos a poder ver el mundial. Y eso es lo que también me preocupa, que no voy a poder llegar al mundial para irse por la lesión. No, no, no es por la lesión. Y voy a hablar con el doctor... No está clasificado para el mundial, los de Chile. Sí, no importa, voy a estar yendo al mundial, porque ya tengo la enchacha, tengo el balcón, tengo todo. Ah, a mirarlo, a mirarlo. Escuché una demanda. Exactamente, la demanda con el doctor Otto Ritter, que me lo vaya a atender, porque él es el capo de los capos. Ah, se lo va, el doctor Otto Ritter, a ver qué demanda es, de qué consiste la demanda. La demanda consiste de que me he dicho el álbum del mundial, no me habéis puesto como figurista. Y vos sabés que al otro final tiene que estar presente en el álbum del mundial. Bueno, Vidal, perfecto. El hombre va y viene, viaja mucho, ya se vaya. No, no puedo ir porque me he quedado aquí demorado por el problema del monito. ¿Del monito? Sí. ¿Qué pasó cuando? Lo que pasa es que hoy día en día yo tengo un monito de juguete. Tengo un monito, en realidad es un monito de mascota. Y yo lo llevo y lo traigo para cada lado. Entonces no me dejaron ponerlo en el avión. Me digo, no, lo podéis llevar ahorita con el tema de la gripe, no podéis llevar un monito, polimio. Entonces me lo tuve que poner aquí en el chur. A la pinta. Se lo metí entre los pantalones. Y bueno, el monito estaba ahí tranquilo. Muy bien, estaremos pendientes de lo que suceda con nuestro invitado, Vidal. Ocho de la mañana con 18 minutos. Corte. Ya volvemos.